Hola, hola a todos, aquí, una vez más, aquí está DovShow28 al aparato y aquí estamos en otro nuevo vídeo de Sonic CD. Bueno, chavales, en el episodio anterior, antes de nada, pedir disculpas porque me ha pasado algo, digamos, muy fuerte. Voy a salir porque quiero recordar el nombre del mundo que vamos a entrar ahora mismo, que es Quartz Quadrant, pero ese no es el caso, chicos. El caso es que me ha pasado, antes de empezar, en el episodio anterior tuve que hacer un postcomentario por el problema de que tengo el Camtasia y cuando me fijé en la edición digo, hostia puta, no tiene audio, y me quedo yo, joder, que raro, ¿no? Y pienso, es que mierda, desactivé el audio, y al desactivar el audio, desactivo el audio del juego, de la pantalla, y el audio del micrófono. Me quedo yo, me cago en la puta, y nada, tuve que editar, ya visteis que tuve que tomar una edición, ya estaré comentando. Y quiero, bueno, pedir disculpas por ese pequeño fallo de edición. Después de todo, espero que hayáis disfrutado del vídeo pasado. Bueno, chavales, nada, vamos a empezar con este mundo que es Quartz Quadrant, y debo decir que ya lo, si no lo dije, lo dije realmente en el comentario de verdad, el que no se grabó, que aquí tiene una de las mejores soundtracks del juego. Es que es, a mí me encanta, tío, es que es la polla. Tiene, y ahora la vais a ver, aparte es una música frenética, y ahora lo vais a notar, ya veréis por qué. Lo vais a notar porque esto es como una especie de, es como unos carritos mineros, o, sí, te parece como un campo de minas, por así decirlo. Y encaja, fetén, encaja maravillosamente bien. Y nada, vamos a ver si, bueno, voy a destruir, voy a intentar destruir la máquina. Si puedo, bien, si no, no pasa nada. Porque, ya digo, ya con la Chaos Time Stone que voy a conseguir, si no la consigo ahora, la conseguiré, supongo que en... ¿Cómo se llama, joder? Si la conseguiré en la fase 2, pues ya está, ¿vale? Y aquí podemos cambiar los sentidos de la... de esto. Y ahora vamos a la parte guapa donde la música se pone, pero vamos, de puta madre. Que ahora es ahora, creo. Creo que llegué al final, pero, bueno, nada, vamos a ir poco a poco. Porque aquí hay un past. Y a ver si podemos ir al pasado, quién sabe, whatever. Oh, la puta... La puta madre ahora sí, eh. Me estamos jodidillos. Necesito... Necesito mierda. Iba a decir, necesito. Necesito, sí, necesito... Necesito rings. Oh, no, he cogido Future. Pues nada, ahora sí que le he cagado enormemente. Y esto me va a mandar al futuro malo. Chicos, por primera vez vais a ver un Bad Future. Así que nada. Y la música cambió bastante, sí. Joder, me estoy dando de hostias. Y eso es malo, porque... Bastante mal asunto, porque... No acabo de conseguir 50. Bueno, he conseguido vida, pero es que no me preocupa eso. Yo lo que me preocupa... Sinceramente... Son conseguir 50 rings. A ver. A ver por dónde puedo ir. A conseguir 50 rings. ¡Ah, no! Tío. Sí, sí, es que no me paro de dar, eh. No me paro de dar con esta mierda. A ver. A ver. Ok, un paso atrás. Vamos a ver. Sí, me estoy yendo muy atrás, eh. Estoy yendo demasiado atrás, pero bueno... No, no quiero esto A ver si puedo conseguir, joder Por no menos 50 rings, coño A ver, quedan 10 Y no darme, claro Y me vi Que bueno, que bueno Me he dado, hostia puta La madre que la trajo Me estoy yendo todo para atrás Porque ya veis que me cago en 10 Ahora en serio ¿Dónde me acabo de dar? Ah vale, bien Y no hice pasado, perfecto A ver Ahí está Pues nada A ver si Solo faltaba que me diera con esta mierda Uff, no me he dado otra vez con ese tío de milagro A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Sí, sí, me está costando bastante Ya os digo Y no es porque sea complicado Pero Estoy dando seguido Me estoy tal y cual Y esto está siendo una putada enorme No, me estoy dando Me estoy dando por todos lados Me estoy dando Y cada vez está peor esto Cada vez está peor esto Es que me doy por todos lados Es acojonante Es muy acojonante Nada, sigo con 11 Llegué a tener 40 Y eso es lo asqueroso del tema 17 No, 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 no No hay nada No, no, no No encuentro nada No hay nada No hay nada Vamos, eh Yo os digo 18 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 19 19 19 da más remedio. Y en la segunda sí que sí. Habrá que pasarlo por cojones. Con 50 rings y con la time stone. Así que nada, esta vez sí que sí. Esta vez no me puedo permitir el error de... Bueno, ya la acabé enormemente. En el tema de ir al pasado, obviamente, no por otra cosa. A ver... Mira, mira, todo lleno de enemigos, tío. Es la hostia. ¿Qué cojones? Hostia. Me ha dado con tele de araña. Sí, sí, me ha atacado con tele de araña. Y por eso me ha quitado rings. Hostia, esto es muy heavy, eh. Mirad dónde está la máquina. Ahí está la máquina ahí arriba. Que bueno, ya molaría, eh. Pero no encuentro un poste de pasta, así que... 47... Así que bueno, ya estoy cerca, eh. Mirad, ahí está la meta. Así que nada. Voy a llevar a la séptima time stone. A por ella. A tope. Y así conseguiremos el buen futuro del... The Quadrant. The Quartz Quadrant. Ahí está. Mira que disfrutamos... Mira que disfruté poco del soundtrack. Concretamente de este, pero bueno. Vamos a por la séptima, chavales. Vamos a ver si esta vez... Si esta vez podemos conseguirlo y hacer todo ya. Porque si no, entonces... Un asunto. Así que nada, vamos a... Vamos a ello. Bueno. Son seis. Recuerdo el último minijueguito de turno. Y recuerdo que este... Probablemente es el minijuego de bonus stage más fácil, eh. Porque ya os digo, el del dos y el del tres... Yo recuerdo que son dolorosos. Ya visteis que el del uno es... No es a medias... Así... Bueno... No está mal... Más o menos... Es un poco tal... Pero bueno... Este ya sí que sí... El dos y el del... Bueno, el del tres... Más o menos... También... El del dos es dolor. Ya os lo digo. El del dos es... Es de todo menos... Bonito, honestamente. Eh... A ver si... Uff, casi caído en la flecha. Porque aquí las flechas son hijas de puta, eh. Aquí las flechas... Lo que te van a hacer es... Te mandan al agua seguro. ¿Vale? Es que... Ya os lo digo, mirad. Es que va en la flecha... Esto va... No va recto. Va en... Como una especie diagonal, por así decirlo. Y te jode a Vasebio. Y eso ya... Mala cosa. Así que... Aquí yo lo recomendable es hacer pequeños saltitos de vez en cuando. Se acaba de rozar con el agua. Y... A ver si... Voy a necesitar UFO auxiliar. Que creo que no lo habíamos visto. Sinceramente. Ahora lo vamos a ver. Bueno... Antes de que quedan 20 segundos... Va a salir un UFO ahí en el centro del... Siempre en el puto centro. Que te va a dar tiempo. Te va a dar más tiempo para que puedas... Eh... Conseguirlo. Vamos a ver si... Hostia puta. Voy a tener que volver a conseguir... El UFO este. Voy a dar la vuelta. Ahí está. Y ahora ya... Consiguiremos esto. Y ya definitivamente volveremos a intentarlo. Yo lo digo. Este último es... Tocahuevos. Este que acaba de quedar. Este último... No sé por qué, pero... Está tocando demasiado las pelotas. Ahí está. Finally. Y nada. Allá vamos. Séptima... Timestone. La roja. Y por fin... God. Damn. Oh. Las tenemos... Todas. Y vamos a conseguir vida, ¿no? Of course. Y ahora vamos a ver de que vamos a hacer el buen futuro... En... Ahí lo tenemos. Quartz Squadrant. Sin no haber roto las máquinas. Qué bonito, ¿no? Mirad a Sonic ahí arriba. Bonito, eh. A mí me encanta, eh. Ya os digo. Este... Lo que mola de este juego... Son la... Es la ambientación. No sé por qué, pero... Me mola. Es una ambientación... Buah. Espectacular. Ya os lo digo. Sí, eh... Me ha dado demasiadas pajas, ¿no? Realmente no... Aparte yo lo que desencadeno, ¿no? Aparte yo... Y digo yo... Joder. Siempre... Cuando normalmente estoy hablando de juegos un poquito tal... Ahora siempre estoy a rajar, ¿no? Y principalmente ahora que estoy con la mierda del... Haciendo podcast del Rostalhater y... Y todo eso. Pero, joder. Tengo que reconocer que un buen juego es un buen juego. A pesar de que... Las batallas de Robonic son un poco patéticas. Que es lo que estoy diciendo. Porque mirad ahora. Dicenme si no es patético. Que solamente es darle aquí un toquecillo. Lo único que hay que hacer es correr. Me va a venir una bolita. Dejarse un poquito. Y... Nada más. Nada más. Lo único que va a hacer es que cada vez que estemos... Esquivando esta pelota... Robonic, la base de donde está en la plataforma... Se desgasta más y más. No hay que hacerle daño, Robonic. No, no, no. Solo lo único que tenemos que hacer es esto. Fijaos ahora. Se está gastando, ¿eh? ¿Veis? No hay nada más. No, es que no hay más. No hay más que hacer. Es la mierda de esto. Estamos ahí... Aguantando el tiempo. Y no hay más. ¿Veis? La siguiente... A la siguiente base... Me ha tomado por culo, Robonic. Fijaos que ya está el tío todo cagado. Ya se están cagando los putos pantalones. Pues ya está. Me ha tomado por culo. Ya debería, ¿no? Sí. Ya veis que se está a punto... Se rompió ahora. Todo se rompe. Y... Quartz Quadrant. ¡Completado, chicos! Y ahora, a partir del siguiente episodio... Lo único que vamos a hacer es... Pasar las fases. Nada más. Porque ya... No hace falta ir al pasado ni al futuro. Hombre, si cada... Bien, pues bien. Pero... Bueno, ahora que estamos en... Wacky Warbeck. Esta... Creo que se basa en... En... No. Con... En la del mundo 6. Que era como medio mundo espacial del 1. Eh... Ahora no me sale. Sí. A veces me pasa esta... No, no. A veces. No. Me pasa casi siempre. Cada vez que quiero recordar... Starlight Zone. Eh... Se pasa... Creo que está basado en Starlight Zone. Esta concretamente. Por nada chicos. En el próximo video... Pues esta. Vearemos... Este mundo. Y nada. Como dije. A partir de ahora. Ya no hace falta que destruya las máquinas. Ni viajes. Todo desde el tiempo. Porque lo único que tengo que hacer es... Pasar las fases. Porque siempre va a hacer el Good Future. Así que... Y aparte no queda mucho. Con lo cual. Ya este juego... Por así decirlo. Ya solamente hay que hacer... Lo que hay que hacer. Pasarlo y ya está. Se acabó. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo video. Así que recordad. Darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Para ver más Sonic CD. Y más juegos guapos. Así que nada chicos. Espero que esta vez se oiga el micro. Espero. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo video. Cuidaos muchísimo. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.